...periodistas sigan siendo agredidos durante estas manifestaciones. Con esta información regresamos a Estudios. Claro que es preocupante, Jessica. En 10 días, 9 periodistas heridos. No es normal. Es difícil ejercer el periodismo en el Perú y lamentablemente en los últimos años podríamos precisar prácticamente un desafío. El respeto siempre debería primar porque no solamente hay agresiones físicas sino también agresiones verbales, acoso y lamentablemente el rol del periodismo a veces no es considerado siendo que se enfrentan y se exponen a situaciones bastante riesgosas y complicadas. Por supuesto, nuestra solidaridad con nuestros compañeros. Seguimos con más porque las protestas y la violencia ha golpeado duramente al Cusco. Comerciantes de la emblemática Plaza de Armas de esta ciudad se han visto perjudicados. No hay turistas. Tienen que despedir a sus trabajadores. Las cancelaciones de los paquetes turísticos son de casi el 80%. Es una situación dramática que vive una de las ciudades más visitadas de todo el país. La ola de protestas que se vive a nivel nacional viene perjudicando al sector turismo en varias provincias. Una de las regiones más afectadas es el departamento del Cusco donde el panorama es preocupante debido a las cancelaciones de reservas turísticas por los nuevos actos violentos. Esta situación viene afectando a los dueños de varios locales de comida en los alrededores de la Plaza de Armas de la Ciudad Imperial quienes indican que la afluencia de personas ha bajado por las manifestaciones. La verdad es que con todas estas huelgas que se han venido suscitando el turismo lamentablemente ha ido disminuyendo. Nos ha afectado inimaginablemente al local. No solamente aquí al Mister Das sino hay más restaurantes al fondo, en la misma plazoleta hay artesanos. Hoteles también, hoteles, a todos en general. El mismo panorama viven varios artesanos del barrio de San Blas hasta donde llegó un equipo de Panamericana Televisión para conversar con estos productores textiles quienes han sufrido grandes pérdidas económicas por las paralizaciones. Nos encontramos aquí en el barrio San Blas el barrio de los artesanos aquí en la Ciudad Imperial del Cusco y como podemos apreciar incluso muchas de las tiendas lucen cerradas sus puertas debido a que no hay turistas que lleguen aquí a la Ciudad Imperial del Cusco. Lamentablemente se han hecho muchas cancelaciones de los paquetes turísticos a consecuencia de los... Realmente esta es la situación que se está viviendo aquí en la Ciudad Imperial del Cusco. Nosotros vamos a preguntar lógicamente a los dueños de las tiendas cómo les está yendo en la venta de sus artesanías. Verdaderamente está muy bajo, bajo está, sí. ¿No vienen los turistas? No, no vienen. No hay turistas. No hay, pues con estos problemas que está habiendo no hay turismo. De los paros, ¿entendemos? Claro, por los paros, así. Sin embargo, para varios manifestantes que participan de este paro no les afecta el sector turismo, ya que aseguran que viven de la agricultura. Lamentablemente eso no me interesa a mí, porque lamentablemente yo no vivo del turismo, sino yo vivo de mi trabajo, de mi agricultura, porque realmente nosotros no vivimos del turismo. Como se recuerda, Cusco ha sido una de las regiones donde se registraron bloqueos y actos violentos, lo que motivó a varios turistas a adelantar sus vuelos para evitar cualquier tipo de incidentes. Un momento de una pausa en 24 horas, edición de Medio.